Hoy descubrí que así Me pierdo frente a ti Tus colores se impregnaron en mí Tus ojos son cielos Y tus besos aguaron En tus mares me mojo los pies Ya te siento otra vez Tu canción suena bien Quiero decirte que Me haces muy bien Quiero darte todo lo que Que eres Sos tan especial Que me haces total Si no somos La misma piel Ya te siento otra vez Tu canción suena bien Tu 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 Buenas noches. Si me doy contra la pared, desde que te encontré, tu forma de ser me alcanza, aunque ni vos sabes qué es lo que estás queriendo hacer. Y no quiero nadar en la fragilidad, tú sabes lo que soy, tú sabes dónde voy. Estoy cansado de pensar, terminemos con esto. Ya suena la campana, es hora de olvidarla, desde que te encontré. Tu forma de ser, me basta, aunque ni vos sabes qué mierda estás queriendo hacer. Y no quiero nadar en el fondo del mar, tengo la sensación de que ese no soy yo. Estoy cansado de pensar. Terminemos con esto. Estoy cansado de llorar. Terminemos con esto. Se suena la campana. Es hora de olvidarla Ya suena la campana Es hora de olvidarla Es hora de olvidarla